¿Qué es la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús? ¿Qué es la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús? ¿Qué es la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús? ¿Qué es la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús? ¿Qué es la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús? ¿Qué es la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús? ¿Qué es la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús? ¿Qué es 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 la Compañía de Jesús? Es decir, se ve que el pueblo de América Latina está en un proceso de liberación. Se lee el Vaticano II desde abajo, desde los pobres, no desde el mundo oculto, secular, sino del mundo de los pobres, en diálogo con lo que se llama la segunda ilustración. Y veamos brevemente los cuatro documentos centrales del Concilio, cómo desde América Latina se recibe. Yo creo que el documento que más impacto causan a América Latina del Concilio es el documento de la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium et Spes, donde se habla de los signos de los tiempos. América Latina ha tomado en serio lo de los signos de los tiempos y ha visto en el clamor de los pobres un signo de los tiempos, un signo del espíritu. Y de aquí surge la opción por los pobres, la lucha por la justicia, etc. El documento Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia, América Latina lo recibe de forma creativa, considerando que el pueblo de Dios no es sólo un pueblo litúrgico, sino un pueblo pobre, histórico, real, como el Israel del Éxodo. Y de aquí surge la Iglesia de los pobres, de aquí surgirán estos santos padres, obispos de la Iglesia de los pobres, Romero y tantos que tienen aquí muchos, en la sala de los afiches, sus figuras y en el centro sus figuras. Surge la vida religiosa inserta en el pueblo, en los pobres, auspiciada por la CLAR. Surge, sobre todo, las comunidades de base con un estilo nuevo de ser iglesia, una eclesiogénesis. Surge una vida comprometida, surgen conflictos, surgen los mártires. El pueblo crucificado, la Iglesia de los pobres, que Juan XXIII quería que fuera el rostro de la Iglesia conciliar, esto que no se realizó en el Vaticano II, se realiza en América Latina. Tercer documento, Dei Verbum, sobre la Divina Revelación. Desde América Latina, la Biblia, la Palabra de Dios, se devuelve al pueblo. El pueblo encuentra en la Biblia un modelo y una inspiración para su vida. La Palabra de Dios ilumina su vida. Y evidentemente, al leer la Biblia, al leer el Nuevo Testamento, al leer los Evangelios, su vida queda configurada por la figura histórica de Jesús de Nazaret y el seguimiento. Quizá el documento que me parece a mí que ha tenido menos impacto en América Latina es el de la liturgia Sacrosanctum Concilium, aunque aparentemente es el que quizá la gente conoce más, porque las misas y las ceremonias se hacen en las lenguas del pueblo. Pero, en realidad, muchas veces, precisamente cuando se traduce en la liturgia muchas ceremonias en la lengua del pueblo, se comprende más que el lenguaje y la estructura teológica y litúrgica está muy alejada de la mentalidad y de la sensibilidad del pueblo. Y el pueblo queda más ligado a la religiosidad popular, queda más ligado a los sacramentales que a los sacramentos, etc. Esta sería la primera recepción del concilio. Yo creo que hay una segunda recepción que podríamos centrarla a partir de los años 90, estaría más ligada a Santo Domingo y a Aparecida, y que responde a una nueva época social, cultural, política, eclesial. Es el invierno eclesial, es momento de una cierta decepción, se esperaba la liberación y vino el neoliberalismo, que yo veo más centrada en la categoría del exilio. Cuando el pueblo de Israel se siente, pues, en estos países abandonado, etc. Pero que también el pueblo de Israel, a partir del exilio y del postexilio, se purifica, se profundiza su vida y se abre a otras nuevas perspectivas. Entonces, me parece a mí que, a partir de aquí, también la Iglesia de América Latina, la misma teología latinoamericana, se abre a muchas realidades, no sólo a través de la mediación sociopolítica, sino de la mediación antropológica, sexual, cultural, religiosa. Se diversifica la problemática, las mujeres, los jóvenes, las culturas, el diálogo interreligioso, la ecología. Y me parece a mí que en esta nueva etapa hay una urgencia de profundizar toda la estateología y toda la Iglesia latinoamericana que se ha centrado en la cristología y en la eclesiología, iluminarla desde el espíritu. El espíritu creador del Génesis, el espíritu de Israel, de Jesús, de la Iglesia, que es el que hace que el clamor de los pobres se escuche, porque es el clamor del espíritu. Es el espíritu que habla por las culturas, es el espíritu que habla a través de las religiones, que habla a través de la tierra y que nos hace sentirnos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre, nos abre una dimensión comunitaria, trinitaria. Me parece a mí que sólo desde el espíritu, que es el que movió a Juan XXIII, el que iluminó el concilio, el que iluminó a Medellín y Puebla, etc., se puede recibir de una forma creativa el concilio Vaticano II. Pero el espíritu siempre es un espíritu de novedad. Por tanto, la recepción del Vaticano II no se ha acabado. Todavía hay cosas nuevas que el espíritu nos está como desafiando y nos abre a nuevas perspectivas. El Vaticano II está todavía en proceso de recepción. Muchas gracias. Gracias al Padre Víctor Codina por su presentación. Pasamos a continuación con la presentación de Jorge Costadoat. Costadoat realizó sus estudios de filosofía y teología en Santiago de Chile. Obtuvo la licenciatura y a continuación el doctorado en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma con el tema El discurso sobre Dios en América Latina. Actualmente se desempeña como profesor de teología trinitaria y también de cristología. Es el director de la carrera de teología en la Universidad Católica de Chile y también director del Centro Teológico Manuel Larraín. Escuchamos a Costadoat. En primer lugar, debo decir que para mí es un honor estar en esta capilla, haber venido a esta universidad, estar en el Centro Monseñor Romero. Antes de venir, hace dos semanas atrás, en la facultad a la cual pertenezco, se inauguró una sala. Los alumnos, el Centro de Alumnos pidió una sala para ellos y quedó una sala muy bien, muy bien arreglada y le pusieron Monseñor Romero a la sala. Pusieron un gran cuadro y un mapa de América Latina donde están todos los rostros de los mártires de América Latina. Entonces, es significativo el impacto que ustedes tienen en las iglesias y en los centros teológicos de América Latina. Por eso les digo para mí, para nosotros, para la Comisión de Jesuitas que estamos aquí funcionando este año, en realidad es algo bastante significativo, porque este es uno de los polos teológicos del continente. Quisiera plantear lo siguiente, a modo de tesis, por decirlo así. El concilio ha significado una transformación gigantesca de la iglesia en América Latina. Y lo más novedoso, a mi parecer, es que por primera vez en nuestra historia despunta, empieza a aparecer una iglesia auténticamente latinoamericana. Yo diría una iglesia adulta. Voy a explicar por qué lo veo así. Tomemos la imagen de las etapas de la vida. La niñez, la juventud y la adultez. Para aplicarla a la realidad de la iglesia. En la niñez, uno depende totalmente de los papás, de las mamás. Uno le cree al papá y la mamá, y uno no tiene libertad para hacer cualquier cosa, sino que uno está bajo la responsabilidad de los padres, de las madres. En la adultez es distinto. Uno como adulto tiene por dignidad y por obligación ser libre, creativo, avanzar por la vida con la cuota de verdad que puede lograr y creerse a sí mismo y salir adelante y ser capaz de llevar a otros en la vida. Uno tiene que buscar la verdad y tiene que ser fiel a la verdad y tiene que comportarse en libertad. Uno no es propio de la adultez ser libre y aspirar a la verdad. Esto lo digo porque lo que yo veo, y lo voy a insistir varias veces, es que creo que primera vez en su historia América Latina tiene una iglesia que empieza a ser adulta, con muchas dificultades, pero esa es la impresión que yo tengo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿En qué nos ayudó el concilio? El concilio tiene un modo de entender la iglesia que es bastante nuevo. Hasta el concilio, la iglesia se había parado ante el mundo, ante su mundo, como ante una realidad que le es distinta. Es más, se había caracterizado por condenar sistemáticamente todo lo nuevo. Cuando el Papa Juan XXIII, poco antes del concilio, se enfrenta a esta realidad, tenía ahí a un señor, no sé quién sería, es decir, un sacerdote, un monseñor, y tenía todas las carpetas del concilio, todos los documentos preparatorios que habían sido elaborados por la curia romana, después que él mismo había convocado al concilio. Y eran todos textos que fueron desaprobados por la asamblea del concilio, a la larga, muy pronto. Pero estaban ahí, y el Papa los miraba y le decía a la persona que tenía delante, los miraba así de lado, y tomó una regla, y le dijo, 30 centímetros de condenas. Por decir, estaba todo preparado para que otra vez más la iglesia condenara a este mundo. Eso estaba ahí y como actitud, en principio, se acabó. La actitud del concilio fue totalmente contraria. No quiso condenar nada, explícitamente. Los documentos del concilio no tienen ninguna condena. Al contrario, son documentos amistosos con el mundo moderno. Ahora, en los documentos del concilio uno encuentra todavía una distinción en cuanto a la relación de la iglesia con el mundo. Hay algunos textos que plantean una relación de diálogo, iglesia-mundo. Como si, entonces, hubiera una serie de cosas en las cuales la iglesia tendría que aprender del mundo y el mundo de la iglesia, porque en un diálogo uno es capaz de intercambiar hacia allá y hacia acá. Es una actitud positiva, especialmente hacia la modernidad, porque es un concilio predominantemente europeo. Pero hay otra cosa más interesante, hay otro tipo de relación que es lo que yo creo que va a permitir un nuevo planteamiento que va a ser el nuestro. De ahí nosotros nos vamos a agarrar, definitivamente. Y es que la iglesia no está tampoco frente al mundo, dialogando con el mundo, sino que ella se sabe, en el buen sentido de la palabra, mundana. Ella se siente parte del mundo, siente que el mundo es de ella. Ella es mundo, en el buen sentido de la palabra. En consecuencia, todo lo que le pasa al mundo es su problema. Y por eso la iglesia del Vaticano II se va a abrir lo que está ocurriendo, va a mirar lo que está pasando, va a observar los signos de los tiempos y, en consecuencia, va a hacer suyos los problemas, los conflictos, las dificultades. Esas cosas no solamente pasan ahí, le pasan a ella. Esta es la gran diferencia. Todo lo que ocurre le pasa a ella. Y entonces es ella la que tiene que hacer un discernimiento en su propia realidad de ese mundo en el cual, otro punto importante, Dios está actuando. Esta es otra de las claves teológicas del concilio y que nos van a permitir a nosotros descubrir que somos distintos. ¿Por qué? Porque el concilio supone, una suposición teológica, que Dios se está actuando en la historia. Que Dios no está agotado, que no se agotó en la primera creación. Que Dios sigue creando, que el Espíritu Santo está actuando en los tiempos, a través de los tiempos, de las culturas, de las sociedades y de la iglesia en cuanto ella participa en todas estas realidades mundanas. Entonces, eso cambió mucho las cosas. Cambió todo el planteamiento porque le obligó a la iglesia a salir de una postura de poseedora de la verdad a una postura de enconchar la verdad mundanamente como todos los seres humanos y como todas las instituciones humanas tenemos que hacerlo. La iglesia no tiene un conducto directo con Dios privilegiado, aparte, sino que siempre es humano para entender lo que Dios le está pidiendo. Bueno, aquí yo creo que veo, aquí veo yo algo muy importante, que es lo que nos va a despejar a nosotros la posibilidad de comprender quiénes somos como iglesia. Y lo que ocurrió, entonces, inmediatamente, en Medellín, la conferencia del año 1968, el concilio dura del 62 al 65, el año 68, nosotros ya teníamos en América Latina una conferencia que estaba comenzando a funcionar. Nosotros nos sentíamos latinoamericanos. Y allí, entonces, se trató de aplicar el concilio a nuestra realidad. Pero nosotros no simplemente lo aplicamos, sino que seguimos realizándolo. Y eso fue extraordinario. Porque así como Gaudio Spes, ese documento que mira al mundo y mira los signos de los tiempos, dice que aquí están ocurriendo cambios extraordinarios, hay que abordar todos los temas humanos porque todos estos temas nos importan, nosotros seguimos haciendo el concilio en Medellín. ¿Y qué fue lo que vimos? Inmediatamente vimos algo que para nosotros no era nuevo, pero lo vimos con nuevos ojos. Lo que vimos es que había una pobreza que era consecuencia de una injusticia institucionalizada. Y eso tenía que ver con Dios. Nosotros vimos la historia y vimos una realidad que no tenía nada que ver con Dios. Pero precisamente era una mirada teológica. Que nos permitía, entonces, descubrir que eso no era querido por Dios. Y de ahí en adelante, después vinieron las otras conferencias, la conferencia de Puebla, que formuló la opción por los pobres. Esta opción estaba con otras palabras en Medellín. Pero en Puebla la iglesia la formuló, dijo, opción por los pobres. Con el paso del tiempo hemos ido concluyendo que no es una opción de la iglesia simplemente por los pobres, sino que en definitiva es Dios que opta por los pobres. Santo Domingo, que fue una conferencia muy rara porque ahí la curia romana se instaló en Santo Domingo, sin embargo, en Santo Domingo el documento también reitera la opción por los pobres y aparecía lo mismo. Podríamos decir, en términos comunes, son cuatro martillazos sobre el mismo clavo. A mi entender, si uno quisiera ponerle un título a lo que es la recepción del concilio en América Latina, América Latina tendría que decir opción por los pobres. Ese es el título, con todo lo que eso implica. Pero ese es nuestro título. Y esto es algo tremendamente extraordinario en la historia de la iglesia y de la teología. Porque ¿qué es lo que está ahí? Como pendiente. Está la posibilidad de una iglesia al revés. Es decir, está la posibilidad de una iglesia que es completamente pensada desde el reverso. Está la posibilidad, esto se ha dado algunas veces aquí y allá, con muchas dificultades, pero está la posibilidad de una iglesia que puede elaborar una moral a partir de los pobres, una liturgia a partir de los pobres, una comprensión teológica a partir de los pobres, un derecho canónico a partir de los pobres. ¿Qué puede significar eso? Es una transformación total. Bueno, eso está implicado ahí. Y de eso no tenemos noticia en la historia de la iglesia. Es decir, lo que el concilio ha traído para América Latina es algo completamente nuevo, tal vez desde el primer periodo de la iglesia, desde el periodo que le llaman el judeocristianismo, donde el cristianismo era pobre. Eran comunidades pobres, ignorantes, porque no tenían la cultura griega todavía. Y eran, además, perseguidos. Donde todo era pobre, digamoslo así. Han pasado demasiados años como para que esto vuelva a ser posible. Y eso me parece que es extraordinario. Y a mí me produce una alegría enorme y una enorme esperanza. Porque, no obstante lo difícil que ha sido esto, eso está en juego. Y eso es lo único que vale, en el fondo. ¿Qué fue eso? El pobre ha pasado a ser protagonista en la historia y en la iglesia. Se juntan las cosas. En el siglo XX el pobre irrumpe como protagonista en su historia. Hay movimientos sociales y políticos de pobres, a veces no cristianos, que van saliendo adelante con sus luchas. Eso se junta, entonces, con cristianos que creen que parte de su espiritualidad es, precisamente, luchar por países más justos. Y dentro de la iglesia. Desde entonces hemos tenido tantas comunidades, probablemente muchos de ustedes, yo mismo en Santiago, acompaño a una comunidad cristiana donde los pobres llevan todo. Especialmente donde las mujeres llevan todo. Y donde uno colabora en lo propio. Con lo que sabe, con lo que puede. Y ahí, en esas comunidades, ocurre algo que a mí me parece absolutamente también extraordinario. La imagen es esta. La gente con la Biblia en las manos aprendiendo qué le dice la palabra de Dios a su vida. Comprenden la palabra a partir de la vida y la vida a partir de la palabra. Esto es una cuestión completamente única. Piensen ustedes que en el siglo XX, prácticamente en el siglo XX, es que las poblaciones aprenden a leer y a escribir. Se junta el aprender a leer y a escribir con el tener la Biblia en las manos. Mucha de nuestra gente, el único libro que tienen en su casa es la Biblia. O el primero. Yo antes de salir de Santiago partí ahí a la Paulina, a la librería, porque una de las catequistas me había dicho, averígueme cuánto vale un Nuevo Testamento. 2.500 pesos, ya. Estoy llamándola ahí. 2.500 pesos. ¿Por qué? Porque el domingo subsiguiente tenemos la entrega de los Nuevos Testamentos a los niños que hacen la primera comunión. Esos niños, el primer libro que van a tener en su vida es el Nuevo Testamento. Es que esta cuestión es una cuestión, es impresionante lo que eso significa. A mí, por lo menos, así lo veo yo. Entonces, último punto. Y ahí quedo. Además de esto, lo que creo que, en definitiva, nos constituye en una Iglesia adulta es que ha surgido por primera vez en nuestra historia una teología latinoamericana. Hemos sido siempre dependientes teológicamente, por lo menos, de Europa. Un signo de la adultez es poder pensar por uno mismo. Y esto ha comenzado a ser posible con el Concilio y con nuestro magisterio latinoamericano y con nuestra teología de la liberación. En lo fundamental, la teología de la liberación y el magisterio latinoamericano han concordado en lo mismo. Si el título es Opción por los Pobres, si esa es nuestra recepción del concilio, en esto el magisterio y la teología van de la mano, absolutamente. Una Iglesia adulta, una Iglesia que piensa su fe, piensa los acontecimientos que le ocurren a la luz de la fe, piensa con autonomía. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer. Que no nos sigan pensando la vida en Roma. Pero obvio. Y por eso, vuelvo a la imagen, estamos en una situación de transición a la adultez. Porque no hemos llegado, hemos tenido muchas dificultades. Esto, esta relación, es como la relación que teníamos nosotros adolescentes con la mamá. Con los permisos. Yo me acuerdo que yo no podía entender a mi mamá con este tema de los permisos que me tenía cortito, me tenía restringida la libertad. Ella lo sabía todo hasta cuando yo empezaba a hacer las preguntas difíciles. Y a ella me decía, no, ya, tú obedecen nomás. Pero llega un momento en que esto es insoportable. Y la mamá tiene que aflojar. Porque si no, lo que forma es un guagualón. Es un niño que nunca es adulto. Que va a vivir por la vida inseguro. Dependiendo, preguntándole a medio mundo qué es lo que tiene que hacer. Pidiendo permiso, pidiendo perdón por existir. ¡Basta! Es decir, vamos a otra cosa. Último minuto. Estoy hablando muy largo, pero es que no entretuve. Me apasioné. Un teólogo muy notable que es Karl Rahner tiene un artículo que se llama Interpretación Teológica Fundamental del Concilio. Y él dice qué es lo que está pasando hoy día en el mundo. Él cuando ve la asamblea de los obispos dice que hay obispos venidos de todas partes del mundo. Ve que hay obispos de todos colores. Y dice, primera vez que la Iglesia comienza a ser universal. ¿Qué es lo que viene después? Viene un cristianismo, un catolicismo asiático, un africano, uno latinoamericano, etcétera, etcétera. Y ahí estamos. Estamos en el tire y afloje entre la mamá y el adolescente, entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares. hacia allá vamos. Estamos en camino. Problemas los tenemos y no voy a ahondar en eso, pero creo que hay que tener esperanza porque lo que aquí se está dando se va a demorar, pero va a llegar de todas maneras. Muchas gracias a Jorge Costadoat. Seguimos nuestro panel con la presentación que hará el padre John Sobrino. Padre John Sobrino nació en Barcelona de una familia vasca y yo diría con un corazón salvadoreño el día 27 de diciembre de 1938. Ingresó en la compañía de Jesús de Gorduña, Vizcaya el 6 de octubre de 1956 y continuó su noviciado en Santa Tecla, El Salvador en octubre de 1957. Estudió Humanidades en La Habana, Filosofía en San Luis, obtuvo la licenciatura en Filosofía, luego Estudio de Ingeniería, maestría, obtuvo una maestría en Ingeniería de Estructuras, de la que nos puede hablar después. No, no, yo creo que no. Estudió Teología en Frankfurt del 66 al 73. En 1971 obtuvo la licenciatura en Teología y en el año de 1975 el doctorado en Teología con la disertación Una Comparación de las Cristologías entre Pannenberg y Molman. Desde el año de 1974 reside habitualmente en San Salvador. Fue gran amigo y colaborador cercano de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, compañero y colaborador de los jesuitas mártires de esta nuestra universidad. En la actualidad John Sobrino es el director del Centro Monseñor Romero de la UCA, director de Carta a las Iglesias, ha sido codirector de la Revista Latinoamericana de Teología desde 1985 y miembro del Consejo Editor de la Revista Estudios Centroamericanos. Tiene una innumerable producción de libros y artículos y tiene varios doctorados honoris causa por distintas universidades de prestigio mundial. Escuchemos al padre John Sobrino. Varios doctorados honoris causa sí, porque mataron a aquellos y para honrar a aquellos pues dieron un doctorado al sobreviviente, solo para aclararnos. Bueno, entonces, ¿me oyen? Ya nos vamos, creo yo, entonando, ¿verdad?, el Vaticano II. Yo voy a decir venturas y desventuras de la Iglesia de los pobres en contexto eclesial, ¿no? Y esto en siete puntos para no perdernos y cuando ven que ya... Primero, el Concilio Vaticano II y voy a leer cosa que rara vez hago porque si no... El Concilio Vaticano II fue una irrupción epocal que acaeció importantemente en el ser y hacer de Juan XXIII. Expresión muy notable de esa irrupción fue lo que él dijo un mes antes de la apertura del Concilio. La Iglesia es hoy especialmente la Iglesia de... después, el Cardenal Lercaro en diciembre de 1962 se vio obligado a decir todos sentimos que al Concilio le ha faltado hasta ahora algo. Y habían hablado ya bien y lo concretó repitiendo las palabras de Juan XXIII. Hoy la Iglesia es especialmente Iglesia de los pobres. Primero. Segunda cosa. En la época inmediatamente anterior al Concilio ya había movimientos en Europa ciertamente para relacionar Iglesia y pobres. Los de nuestra edad recordarán. Los sacerdotes obreros en Francia con el apoyo del Cardenal Suijard. Voces del Tercer Mundo Brasil. Don Helder Cámara eso ya estaba antes del Concilio. Monseñor Georges Mercier de los Misioneros de África. Y esto es bonito. En octubre del 62 poco después de empezar el Concilio dijo que el Cardenal Guerlier arzobispo de Lyon un europeo habló en el Colegio Belga del deber de la Iglesia de adaptarse con la mayor sensibilidad posible al sufrimiento de muchísimos seres humanos. Y refirió y refiriéndose al Concilio dijo estas palabras y si no examinamos y estudiamos esto todo lo demás corre el riesgo de no servir para nada. O sea que había voces ¿verdad? Pero dentro del aula conciliar sin embargo la Iglesia de los Pobres no se convirtió en tema central. Punto tercero. Sí hay en el Concilio evidentemente muchísimas cosas y muy buenas ¿verdad? Yo estoy muy a favor del Vaticano II. Hay dos textos importantes sobre los pobres. Uno es la Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Esto es en la Lumen Gentium del documento sobre la Iglesia y el otro es más conocido los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias sobre todo de los pobres y de cuantos sufres son gozos y esperanzas tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. La Gaudium et Spes. Pequeño comentario esto no es desventura pero sí laguna. Los textos son magníficos de esto yo no dudo y bueno con que se cumplan el 10% otra cosa ¿verdad? Pero no tocan el ser pobre de la Iglesia eso pues no no tenían que tocar todo ni pero no lo tocan ni tampoco tocan como los pobres configuran el ser de la Iglesia lo que aludía este padre ¿verdad? El derecho canónico a ver si desde los pobres lo hacemos distinto no configuran el ser normal de la Iglesia y todavía no analizan su destino de persecución por defender a los pobres y no afirman locura que vendrá muchos años después que los pobres salvan a la Iglesia punto cuarto el pacto de las catacumbas así se llama lo que ocurrió en el aula en el aula el aula es cuando se juntaban todos los obispos a hablar de estas cosas varios obispos captaron pronto que a la mayoría le era lejana una Iglesia volcada hacia los pobres en pobreza y sin poder y ella misma pobre o sea esa temática había otras más importantes que vieron más urgentes y entonces retomando consciente o inconscientemente la inspiración de Juan XXIII se reunieron confidencialmente no digo en secreto porque se ve nada feo confidencialmente no lo digo sin sectarismo alguno y con regularidad en un lugar de las afueras de Roma que se llama Domus Mariae y pensaron ¿entienden? y un grupo decenas y pensaron a fondo la pobreza de la Iglesia y pocos días antes de la clausura del concilio cerca de 40 padres conciliares por cierto de varios continentes de América Latina y varios países latinoamericanos pero también había europeos algunos asiáticos canadienses sé que había no recuerdo si algún norteamericano y celebraron una eucaristía la víspera de que la asamblea del concilio terminase este grupo que seguía yendo a las reuniones del concilio y era parte del concilio celebraron la eucaristía en las catacumbas de Santa Domitila por eso quedó como frase el pacto de las catacumbas entonces escribieron un texto y en él pidieron ser fieles al espíritu de Jesús y al terminar la celebración firmaron lo que llamaron el pacto de las catacumbas y es comprometerse a forjar una iglesia servidora y pobre el pacto era un desafío a los hermanos en el episcopado de todo el mundo la mayoría de los cuales estaban en el aura ¿verdad? no era un reto en ese sentido y mucho menos como he dicho aquí estamos los buenos no era eso pero un desafío ¿a qué? al llevar una vida de pobreza y a ser una iglesia servidora y pobre los signatarios latinoamericanos y de otros continentes se comprometían a vivir en pobreza a rechazar todos los símbolos o privilegios de poder y a colocar a los pobres en el centro de su ministerio pastoral el texto comienza así esto está escrito por obispos conciliares solo que esto lo hacían aparte nosotros obispos reunidos en el concilio Vaticano II conscientes de las deficiencias de nuestra vida de pobreza según el evangelio motivados los unos por los otros en una iniciativa en la que cada uno de nosotros ha evitado el sobresalir y la presunción con humildad y con conciencia de nuestra flaqueza pero también con toda la determinación y toda la fuerza que Dios nos quiere dar como gracia suya nos comprometemos a lo que sigue y enumeran su compromiso en trece puntos el texto está en una carta a las iglesias de hace dos años pero no perdonen que no les digo donde pueden leer el texto pero que le vamos a ver y bueno y enumeran como vivir en pobreza y luego que hacer con la injusticia comentario mío sencillo por cierto durante mi estudio de teología en Alemania siete años no voy a hablar de dicho pacto nadie me ha hablado de eso que le vamos a hacer y aún ahora pienso y aquí hay de muchos lugares y si me equivoco y ojalá me equivoque pues me he equivocado y aún ahora pienso que no es normalmente conocido y tenido en cuenta en facultades de teología y en cuyas episcopales este texto de obispo cuarto quinto punto Medellín la lógica creo que ya la han dicho antes estas ideas y compromisos de padres conciliares aunque las formulan fuera de la aula ¿verdad? fueron recogidos por Medellín bueno en el capítulo pobreza de la iglesia en lo que los obispos hablando en primera persona a mí es lo que más me llamó la atención ¿verdad? nosotros hacemos no tenemos esto no somos se preguntan por su propia pobreza y la de sus iglesias y teniendo en cuenta eso ya es más conocido y obvio ya se ha dicho aquí teniendo en cuenta la miseria real de los pobres en sus dos primeros documentos abordan en directo lo que puede salvar a los pobres de esa miseria y el primer documento es justicia y en un momento me voy a añadir algo al texto que comienza no sé si me lo puedo de memoria son obispos cristianos creyentes y comienzan diciendo hay muchos estudios sobre la situación latinoamericana y todos coinciden no sé la mayoría coinciden en que en que hay una miseria colectiva producto de la injusticia que clama al cielo mini comentario mío no hablan quizás de dios en eso del clamor al cielo están aludiendo a los clamores del éxodo en el génesis pero quiero decir estamos mirando esto y que decimos esto y de ahí el documento de justicia y luego el de paz y también y esto si es para nosotros comprendan ¿verdad? en el salvador Guatemala que han venido varios de Guatemala me dicen y otros países importantes y también se dio yo lo formulo así irrumpieron los pobres en Medellín y el Vaticano fue condición de posibilidad de que irrumpieran los pobres aunque en el Vaticano en mi modesta opinión no irrumpieron los pobres bueno pero además de esa irrupción de los pobres irrumpió otra cosa fundamentalmente a diferencia de lo ocurrido en el concilio Medellín por hacer central a los pobres y la lucha por la justicia desde el principio tuvo en su contra a los poderes económicos militares policiales y en buena parte también mediáticos del continente recuerdes el informe Rockefeller de 1968 los viejitos de nuestra edad les suena los jóvenes quizás no recuerdes el 68 terminado Medellín el 80 la reunión en Santa Fe de los asesores de Reagan y en la década de los 80 no sé si fue en Chile o en Argentina o por ahí se juntaron varias veces militares bueno para muchas cosas y entre otras para ver qué hacer con estos teólogos obispos que iban en esta línea bueno a estas y a estas campañas esto es así a veces se unió parte de la iglesia institucional jerárquica aquí veo hermanos de otras iglesias no sé lo que hicieron me entienden pero de la iglesia católica a veces parte no mucho se unían a esas campañas lo más novedoso y lo que más asemejó a la iglesia a Jesús de Nazaret fue la persecución y el martirio que en algunas zonas de América Latina acaeció en números muy elevados y análogamente el martirio de morir de ser matado es una cosa el tener miedo el estar escondido pero eso bueno la persecución otra idea asustó a la institución católica incomprensiblemente ¿verdad? que además vio con temor esto es un añadido en la idea como Medellín y varios obispos prominentes más la teología de la liberación había dado adultez y libertad a los cristianos yo creo que Jorge ha hablado del concilio abriendo caminos hacia esa adultez pero medio pero yo creo que en América Latina el llegar a ser real la libertad de los cristianos y la adultez provenía de qué de estar ante los pobres no es sólo que de alguna manera hay una nueva manera de ver el mundo y las cosas y la antropología para ser más libres sino que si no somos libres para hacer algo ante la muerte de la gente bueno y vino la reacción también en la iglesia varios obispos fueron maltratados y la teología de la liberación combatida número 6 penúltimo el salvador lo pongo bueno aquí estamos ¿verdad? quizás lo sé un poquito más y porque en esto pues ha tenido algo que decir la iglesia de los pobres la terminología el término fue usado por Ignacio Yacuría que como buen pensador además teorizó y muy brevemente voy a decir su teorización espero que de manera comprensible pero teorizó que es eso de la iglesia de los pobres entonces dijo no es aquella no es aquella que estando fuera del mundo de los pobres le ofrece generosamente su ayuda ese sería un enfoque ético que Dios quisiera que se realizase pero aunque se realizase no es esa la iglesia de los pobres teóricamente es decir la iglesia no queda constituida esto ya es mío con independencia lógica de los pobres para preguntarse después a ver qué hacemos con ellos y si les ayudamos cosa que sería buenísima ¿verdad? y también obviamente era insuficiente el enfoque regional como si los pobres que en estos países son supermayorías fueran una parte de la iglesia en estos países sería absurdo pensar que es una parte la inmensa mayoría y estos configuran a la iglesia desde dentro los pobres son su principal sujeto y su principio de estructuración interna y antes de escuchar a costado algo puesto aquí a mano ¿cómo hacer liturgia? ¿cómo hacer teología? ¿cómo hacer derecho canónico? no que va a ser que mecánicamente va a decir cómo va a ser pero ayuden a configurar cómo va a ser todo eso por eso son principios configurados y últimamente encarnándose entre los pobres dedicando últimamente su vida a ellos y muriendo por ellos es el modo como la iglesia puede constituirse cristianamente en signo eficaz de salvación de todos los hombres esto es aquí en Yacuría voy a saltar un poquito monseñor Romero no habló así no conceptualizó así lo dijo de otras formas en homilías que en un artículo largo aparece yo aquí no puedo decirlo pero sí dijo algo a ver si en un arrebato evangélico yo cuando digo esto fue locura de monseñor ¿verdad? en mi opinión o de quien en un arrebato evangélico dijo que la persecución a la iglesia es una bienaventuranza y luego citó a León XIII pero a León XIII era cuando le perseguía la izquierda o los mazones pero dice Romero Romero y estoy terminando me alegro hermanos de que nuestra iglesia sea perseguida precisamente por su opción preferencial por los pobres y por tratar de encarnarse en el interés de los pobres 15 de julio del 79 ya hacia el final de su vida bueno yo comento aquí pero el concilio no habla así el concilio si dice en la Lumen Gentium 8 bien dicho bonito cita Agustín que todo lo redondea y a veces muy bien ¿verdad? la iglesia que camina entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo eso es verdad pero Romero no sé si conocía Agustín en este texto pero no pensaba en eso pensaba en lo que ocurrió bueno y en otro arrebato evangélico ya terminamos dijo Monseñor Romero sería triste que en una patria donde se está asesinando tan horrorosamente no contáramos entre las víctimas también a los sacerdotes obviamente a otros muchos pero como símbolo son el testimonio de una iglesia encarnada en los problemas del pueblo entonces yo pienso que el concilio habló de los pobres en esos textos que he citado y muy bien realmente muy bien y abrió muchas puertas y muy bien pero estas cosas pues no están en los textos no las dijo y además añado fue triste sin responsabilidad del concilio que con la marcha de la marcha atrás de la jerarquía vaticana y otras locales lo cual ha ocurrido hasta el día de hoy pero se quiso denostar a la iglesia de los pobres llamándola estudiadamente iglesia popular y algunos de nosotros alguna vez alguien nos denunció por por hablar de la iglesia popular como si lo de popular fuese un horror no nos vamos a meter ahora en esa historia pero en el rechazo a la iglesia de los pobres no había lógica yo creo que por eso bueno inventaron otro lenguaje con el lenguaje se hacen maravillas ¿verdad? y horrores sino se mostraba una decisión hablando de iglesia popular que debía ser condenada de acabar con esa iglesia la de Monseñor Romero aquí la de Don Samuel Ruiz mexicanos que hay aquí de Leonidas pro año ecuatorianistán entonces el último parrafito y estas son cada uno tiene sus pequeñas cómo terminar esto de muchas maneras bueno a mí se me ha ocurrido terminar así la iglesia y Dios pues son seis líneas digo quizás podemos decir y bien dicho y con alegría que en el concilio ya eso ha hablado ha asomado ha aludido Jorge muy bien la iglesia sintió el impulso a humanizar el mundo y humanizarse juntamente con él lo cual me parece magnífico sin avergonzarse ante el mundo moderno y usar lo moderno para hacer más creíble al Dios cristiano entonces ahora en en Medellín bueno y entonces digo aquí digo aquí esto es comprendido por mí ¿verdad? era también también un modo de lavar de limpiar el rostro de Dios ante bueno las gentes que no creen en Medellín y todas estas cosas en este país ha habido yo creo que hay no dudo de que en Guatemala hay porque están cerca ¿verdad? en otras iglesias hay en Medellín la iglesia sintió el impulso a no avergonzarse de los pobres y a no escuchar el reproche de la escritura esto sí es un poco fuerte pero se me ha ocurrido por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre las naciones ¿verdad? eso ha ocurrido la escritura cinco veces tiene esa idea se blasfema o el nombre de Dios en el Antiguo Testamento o el nombre de Cristo en el Nuevo Testamento ¿verdad? pero de tal manera podemos ser que no solo lo hacemos mal que le vamos a hacer que no solo hacemos pecadillos triste es que se blasfema el nombre de Dios yo creo 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 los de Medellín sin pensar en este texto que por nosotros por ser iglesia nosotros que no se blasfeme el nombre de Dios por lo menos que no seamos nosotros los culpados y con humildad esto ya es metáfora ¿verdad? quizás quisieron limpiar un poco el rostro a Dios la pregunta es y nosotros ¿qué hacemos? como nos dirigimos pero aquí tenemos impulsos importantes en esa globalidad de esos 50 años en Medellín perdón Vaticano II con sus cosas Medellín Aparecida yo creo que va para abajo todo ¿verdad? a ver si ponemos freno al ir para abajo a ver si va para arriba pero con esos impulsos creo yo que modestamente podemos ir bueno gracias 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 padre yo sobrino continuamos con nuestro último ponente tenemos que 12 minutos para dar tiempo al debate a la discusión que creo yo que puede ser muy rica padre Pedro Trigo es jesuita venezolano de origen español estudió letras y filosofía en la Universidad Católica de Caracas y de Quito y se doctoró en teología en la Universidad de Comillas desde 1964 al 66 tuvo contacto con Monseñor Proaño en Ecuador sintiéndose desde entonces comprometido con el tipo de iglesia y de pastoral que él representó en el año de 1973 el padre Trigo fue discípulo de Gustavo Gutiérrez en Lima desde 1973 el padre Trigo pertenece al centro Gumilla centro de investigación y acción social de la compañía de Jesús en Venezuela del que ha sido director en dos ocasiones ha sido profesor de pensamiento latinoamericano en la escuela de filosofía de la UCAV es profesor ordinario de teología y director del departamento de investigación en el instituto de teología para religiosos facultad de teología de la universidad católica Andrés Bello de Caracas y asociado a la pontificia universidad salesiana de Roma ha participado como experto en el concilio plenario venezolano que se celebró en Caracas del 2000 al 2005 actualmente vive en una zona popular y acompaña a comunidades cristianas populares en la actualidad también cabe destacar que es profesor visitante en la maestría de teología latinoamericana recién abierta en nuestra universidad escuchémosle con atención bueno voy a obviar pues el agradecimiento y la alegría de estar aquí y pues mis relaciones con Romero y mi amistad con ella curía simplemente les voy a presentar una sola faceta del Vaticano II y no la historia de la recepción sino el problema actual de la recepción y cuando no hay recepción y cuando si hay recepción y me voy a fijar solo en un punto porque si no se podría titular el evangelio encarnado o un concilio en el mundo y para el mundo o un concilio querigmático y lo mismo voy a leer porque ya nos hemos pasado diez minutos de la hora el concilio Vaticano II fue presentado por Juan XXIII que es su inspirador su mentor con un objetivo querigmático querigmático significa proclamar el mensaje evangélico a sus contemporáneos en esto radica su originalidad porque ningún otro concilio fue concebido con ese objetivo todos los demás nacieron con objetivos intraeclesiales y además polémicos esclarecer verdades doctrinales y condenar errores y fortalecer la disciplina eclesiástica o restaurarla cuando se había perdido en vez de todo eso el concilio Vaticano II mira a la humanidad desde dentro de ella formando parte de ella y por solidaridad con ella porque para el Papa Juan XXIII el ayornamento que es la palabra que él utilizó y que se ha utilizado siempre no consistía en cambiar de ropaje para hacer el cristianismo inteligible y aceptable porque los conceptos los símbolos y las instituciones se habían quedado obsoletos su propósito no era cuestión de marketing cualquiera que conozca algo al Papa Roncalli sabe que su estilo y su espíritu no eran gerenciales ni nada que se parezca ¿no? él era un cristiano de corazón y estaba convencido de que el espíritu inspiraba en esa coyuntura un encuentro fecundo entre la iglesia y el mundo actual el mundo necesitaba de la iglesia y la iglesia sólo existía para el mundo y por tanto sólo podía renovarse entregándose decididamente a la misión de encarnarse solidariamente en él la palabra que podría resumir todo el pasos o sea la pasión que inspira el concilio y el esos la exigencia que lleva el concilio es la palabra encarnación porque la iglesia estaba absolutamente desencarnada la imagen más clara es cuadros yo he visto bastante en iglesias distintas que representaban una tremenda tempestad y la gente bueno que se ahogaba ¿no? pero la barca de Pedro y desde la barca de Pedro lanzaban unos mecates y entonces la gente que lograba irse del mecate y subir a la barca de Pedro se salvaba es decir se salvaba del mundo pues frente a salvarse del mundo el concilio insistió que solo nos podemos salvar en el mundo porque el que intenta salvarse del mundo se cruza con Dios que viene al mundo si yo me voy del mundo para salvarme y el hijo de Dios viene al mundo para salvarme no me puedo salvar porque nos cruzamos estamos en direcciones opuestas fíjense eso es tremendo es la dirección opuesta a la dirección de Dios la vida religiosa con el hábito y la clausura simbolizaba esta separación del mundo y por eso nosotros hicimos el noviciado y los que son un poco más viejitos también hasta la teología a mi me tocó hasta el filosofía cuñorado y filosofía en casas separadas estábamos viviendo una vida semimonástica y bueno pues eso como ven ustedes es lo que en el concilio se acabó me acuerdo mucho que en Ecuador el rector estábamos 64 estudiantes de filosofía de 8 países de América Latina y dice vamos a convocar a una reunión a ver qué dicen los filósofos que tiene que cambiar en la compañía de Jesús eso era la primera vez que pasaba en la compañía de Jesús que en el año 64 se hiciera eso creo que en ningún sitio del mundo se hizo el primero que levanta la mano para hablar era un compañero además de Venezuela y dice yo creo que hay que cambiar todo bueno el rector se quedó tan impresionado que le dijo hermano de la fuente sea usted serio y entonces el otro pega un grito mayor que el del rector y le dice cállese toda la gente nos quedamos como diciendo se ha acabado el mundo cómo es posible que un filósofo le pueda decir al reverendo padre rector que se calle nos paría que ahí se había acabado todo y de primera vez que usted quiere escuchar primero oiga y luego diga lo que sea pero por favor primero oiga entonces todos se callaron y entonces él dijo lo que les estaba diciendo San Ignacio no quiso que hubiera ni siquiera coro porque quiso nada de las horas canónicas que ahora está otra vez de moda en las congregaciones religiosas la muerte de la oración personal terrible bueno pues San Ignacio no quiso nada de eso y lo que quiso es que nosotros estuviéramos totalmente disponibles para la misión y que viviéramos conforme vivía la gente y dice y ahora estamos separados nosotros estábamos en la parte alta de Quito dominando toda la ciudad exactamente a tres mil metros dominando todo en un sitio bellísimo pero claro separado ¿no? y dice eso es totalmente lo contrario de lo que quiso hacer San Ignacio nosotros no hemos venido para ser monjes después de que acabo de hablar se levanta la sesión ahí se acabó todo bueno como ven ustedes era bastante difícil pasar de esa manera de entender las cosas donde todo estaba hecho independientemente de la situación a esto que propone el concilio la encarnación bueno nosotros en Ecuador eso fue lo que hicimos la encarnación nos metimos hasta el fondo estaba entonces una sociedad totalmente birracial donde nadie esperaba nada de los indígenas fuera de proaño y ahí fue bueno una decisión absoluta a favor de los indígenas una división entonces total de los jesuitas porque claro otros estaban con los hacendados que eran los que oprimían a los indígenas pero bueno ahí viene el santo y seña del concilio encarnarse solidariamente en el mundo voy a dejar cualquier otra digresión porque si no no acabo por eso en su concepción este objetivo querigmático era rigurosamente trascendente ya que no se trataba de la expansión de la institución eclesiástica sino de entregar a jesucristo y a su padre al mundo y de ese modo recibirlos también ella o sea solo se tiene lo que se da fíjense ¿no? en lo que es útil lo que se da me quedo yo sin él una ropa dinero si yo lo doy me quedo pero en lo valioso solo se tiene lo que se da el que nunca da alegría tiene alegría el que nunca da esperanza tiene esperanza el que nunca da amor da tiene amor ¿no? solo se tiene lo que se da por eso la iglesia solo puede tener a Jesús y a Dios cuando lo entrega desde dentro a la humanidad él el concilio el papa estaba íntimamente convencido de que en contra de lo que decían los que él llamó profetas de calamidades que sostenían que el mundo moderno estaba perdido se daba un encuentro básico entre anhelos e incluso direcciones históricas de la hora y la voluntad de Dios para el mundo como actualización de la propuesta de Jesús pero incluso si desde otro punto de vista que fue el que sostuvo Pablo VI en el discurso de clausura se encontraron decía él la religión del Dios que se hace hombre con la religión del hombre que se hace Dios ese encuentro no generó ningún choque porque la actitud de la iglesia fue la del buen samaritano y todavía más integral que la de él porque lo primero no fue la misericordia sino dice él una inmensa simpatía lo invadió todo la razón de ser de esta simpatía no estaba en la actitud benévola de estos cristianos conscientes e iluminados sino sobre todo en su convicción de que el espíritu de Jesús actuaba victoriosamente en la historia humana y concretamente en ese momento histórico y también a la capacidad que tenía de leer la acción del espíritu en ella lo que se llamó tomando una expresión evangélica leer los signos de los tiempos recuerden ustedes que Jesús emplaza sus contemporáneos ustedes saben leer el tiempo y por qué no saben leer entonces el tiempo histórico por qué no juzgan ustedes mismos lo que hay que hacer así pues podía darse el encuentro porque contemporáneos porque contemporáneos obedecían al impulso del espíritu del mismo espíritu de Jesús cuyo nombre tenía la iglesia pero que de ningún modo estaba confinado en la iglesia sino que en la pascua se había derramado sobre toda carne recuerden que esa es la cita de Joel propugnando la fraternidad de los hijos de Dios como desde el principio alentaba en toda la creación fomentando y cuidando la vida así pues la iglesia tenía que ponerse a tono con el espíritu mediante la obediencia al evangelio para poder conectar con los contemporáneos de un modo trascendente es decir humanizador según el paradigma humano que encarnó Jesús por eso ante todo había que contribuir a poner a tono la iglesia con el evangelio para que revitalizada pudiera entregarse al mundo y entregarle el evangelio así pues su decisión de comprenderse a sí misma dentro del mundo formando parte de la humanidad y referida absolutamente a ella con solidaridad servicial y fraterna llevó a la iglesia a la fuente del evangelio para beber en los evangelios el agua pura del servicio fraterno que el espíritu impulsaba a dar y también para recibirlo de aquellos contemporáneos que se estaban dejando mover por él si este es el objetivo trascendente del concilio aquí viene la recepción la recepción se da en aquellos cristianos que viven en el mundo y en la humanidad como en su casa y la cuidan y la fomentan y echan la suerte solidariamente con todos y que por esa razón no se confinan en recintos exclusivos para salvarse del resto sean urbanizaciones exclusivas sean corporaciones globalizadas que trabajan exclusivamente para sí a costa de los demás sean grupos étnicos y culturales que se consideran superiores a los demás y que tratan por todos medios de vivir en una situación de bienestar no universalizable obtenido en intercambios injustos con el resto sean también grupos religiosos que se agrupan para vivir entre ellos como un resto elegido y salvarse así de la masa condenada los que viven así rechazan absolutamente no sólo el concilio que no sería tan grave sino el espíritu que alentó el concilio están en contra del espíritu de dios aún los que se refieren a dios para hacer esto por eso el abandono del concilio me refiero a personas de indudable buena voluntad y hondamente preocupadas tanto por el estado de la iglesia como de la situación histórica el abandono del concilio en estas personas de buena voluntad consiste en empeñarse con toda el alma eso hoy lo empiezan a llamar la nueva evangelización en meter en el mundo secularizado al cristianismo como religión como religión la liturgia los dogmas religión como religión entendida la religión como una parcela de la realidad distinta del resto de las actividades humanas yo el fin de semana cumplo con dios estoy en mi comunidad pago lo que tenga que pagar y el resto como son otras cosas distintas eso es distinto eso es la economía eso es la sociología eso es el deporte eso no tiene nada que ver con dios eso son otras cosas en vez de en vez de echar la suerte con el mundo formando parte de la opción irrevocable por el mundo que hizo el padre de nuestro señor jesucristo cuando envió a su hijo a formar parte del mundo para compartir para siempre la suerte con él esto es lo que se pide al cristianismo y ahora en vez de eso se hacen liturgias bonitas pero que no tienen que ver con el resto de la vida porque solo existe autoridad evangélica cuando se habla al mundo desde dentro como un ser mundano que da a sus contemporáneos la buena noticia de que en esta vida histórica actúa el espíritu de dios que es el del crucificado resucitado y nos mueve a todos desde más adentro que lo íntimo nuestro llevándonos en la dirección fraterna de las hijas e hijos de dios una vida que tiene su centro y su cifra en jesús de nazaret y que se expresa sobre todo en la prioridad de los pobres así pues aquellos cristianos curas o laicos que consideran que el ser cristiano se realiza fundamentalmente en la iglesia es decir en la profesión de un credo y una doctrina en la realización de unos ritos y en la observancia de unas normas de conductas no han recibido la letra del concilio y lo que es más grave el espíritu de dios y por el contrario lo han recibido quienes se saben enviados al mundo por el señor jesús como el padre lo envió a él no para hacer en el mundo labor de proselitismo sino para encarnarse en el mundo y correr la suerte del mundo como hijos de dios del padre de todos en su hijo único jesús y como hermano de todos en la fraternidad del hermano universal cristo jesús que nos lleva a todos realmente en su corazón la evangelización consiste pues en vivir como hijas e hijos de dios con esa confianza de fondo en su aceptación incondicional y por tanto no descansando en las riquezas en la seguridad en los contactos que se tienen y como hermanas y hermanos de todos desde el privilegio de los pobres y sin excluir a los pecadores entre ellos a los que nos excluyen a nosotros nosotros no los podemos excluir y en proclamar la buena noticia de que ese modo de vida es la única que en esta época de mundialización puede hacer vivible gustosa y fecunda la vida si no se acepta vivir así el inevitable roce continuo y esto es en América Latina claro sobre todo en El Salvador que es el que tiene una densidad por habitante incomparablemente mayor que cualquiera todos los demás por eso si no se acepta este modo de vivir así el inevitable roce continuo se convierte en una lucha de todos contra todos que es un verdadero infierno este es el querigma del concilio y lo recibe quien vive de esta manera que así sea muchas gracias al padre Pedro Trigo a continuación pasamos a la parte de compartir de preguntas buenas noches muchas gracias por sus ponencias mi pregunta es a donde queda el querigma apostólico Jesús es el Señor es decir cuando es que se arrepiente el pobre para su salvación temporal y eterna por medio de Cristo en la teología que opta por los pobres Jesús es el Señor cuando su padre es mi padre cuando sus hermanos son mis hermanos si no es un puro nominalismo yo puedo decir con la lengua Jesús es mi Señor pero en la realidad de mi vida no es mi Señor sino cuando su padre es mi padre y cuando sus hermanos son mis hermanos él nos lleva realmente en su corazón a todos los seres humanos Jesús no es mi Señor cuando yo le digo usted es mi Señor pero ese carajo que está ahí al lado quítelo de su corazón porque ese es un tal bueno como va me dirá mire Señor si usted se quiere salir yo lo sentiré mucho pero yo no puedo echar a nadie o sea que no se convierte el que no quiere aceptar a sus hermanos el que no vive con la confianza en el padre de nuestro Señor Jesucristo y todo eso ¿dónde lo sacamos nosotros los cristianos? en los evangelios por eso a mí me parece que la lectura orante personal y comunitaria de los evangelios es la fuente de todo lo que yo he estado diciendo y me parece que la aceptación del concilio en los medios populares se da a través de la lectura orante de los evangelios y que ese es el mayor tesoro que nosotros tenemos y que por eso he insistido que no podemos cambiar ese tesoro por el catecismo de la doctrina cristiana por ritos por normas no, no, no la fuente la, 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 la la fuente porque recuerden ustedes que siguieron decir las fuentes y se dijo que no la fuente son los evangelios y el concilio cita a el traductor de la biblia san jerónimo la ignorancia de los evangelios es ignorancia de cristo y por eso la lectura orante que sobre todo tiene lugar en nuestro pueblo personal y comunitaria es la fuente de todo eso y por eso he insistido que para mí es un tremendo retroceso las congregaciones religiosas que quitan lectura del evangelio y ponen rezar las horas se ha dicho que bueno he escuchado algunas veces que el la fuga de de la gente o de los pobres hacia los movimientos pentecostales es como una cachetada del del espíritu santo a la iglesia no si la iglesia latinoamericana ha optado por los pobres y los pobres han optado por estos movimientos carismáticos pentecostales ese es un signo de los tiempos y como leerlo yo solo voy a decir una cosa y dejo que respondan otros y yo contribuyo la opción digo las comunidades eclesiales de base son una creación contemporánea no son una modulación de la comunitaridad tradicional no es una alianza entre gente popular y no popular en el seno del pueblo que ha pasado con las comunidades de base que gente no popular se ha ido es decir que a mí me parece que buena parte de la decadencia de las comunidades de base se debe a que religiosas y religiosos y curas seculares que las acompañaban dejaron de acompañarlas entonces si es una alianza es decir si para el cura que acompaña todos nosotros que acompañamos no es no pertenece a nuestra pastoral pertenece a nuestro ser cristiano o sea yo no sé ser cristiano sino con la gente como igualito que lo que decía Monseñor Romero o sea a él le ayuda a ser pastor la gente yo necesito a la gente popular para poder ser cristiano o sea que yo no estoy ante todo como un agente pastoral en la comunidad no estoy ante todo como un cristiano que necesita de estas hermanas y hermanos para ser cristiano que pasa con las comunidades que cuando eso se han ido bueno pues algo les falta a las comunidades o sea que a mí me parece que ha habido bueno pues un alejamiento muy grande de lo que pasaba en los años 70 80 y hasta mediados de los 80 a lo que siguió después donde muchísima gente se quedó sola yo creo que eso es un aspecto otros hablarán los compañeros no mi impresión es que en América Latina esta realidad es diversa en distintas partes he sabido especialmente en la reunión de esta comisión de que en Brasil este paso de católicos a iglesias evangélicas es muy grande en el caso de Chile no se ha mantenido prácticamente igual por mucho tiempo pero hay cosas bonitas aquí que tienen que ver con el concilio también el concilio cambió el ambiente por completo en las relaciones entre las iglesias les cuento una cosa que para mí es muy significativa nosotros yo acompañaba una comunidad cristiana en una ocupación de terreno lo más grande que había en Santiago terminó la ocupación porque la gente obtuvo sus casas en distintas partes esa gente se conocía mucho y cuando fue la toma del terreno participaron codo a codo católicos y protestantes y evangélicos se conocían mucho y cuando llegamos a los nuevos terrenos entonces no teníamos donde tener las comunidades bueno y la iniciativa fue de los hermanos evangélicos ellos escribieron una carta al alcalde y la firmaron todos pidiendo un terreno para la comunidad católica y los católicos hicimos lo mismo escribimos una carta al alcalde la firmamos todos pidiendo un terreno para la iglesia evangélica eso sin el concilio no habría sido posible a ver yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros pero yo he hablado de dos momentos de recepción del concilio en América Latina uno más centrado en el éxodo y otro que ponía en el exilio en el éxodo está centrado en lo que se llama la segunda ilustración la justicia los pobres etcétera que es algo irrenunciable irrenunciable pero el segundo momento yo creo que se abre a lo que se llama la tercera ilustración a otra serie de dimensiones que sin negar las primeras enriquecen las anteriores aquí entraría la salud el sexo las culturas la tierra la fiesta la gratuidad el diálogo interreligioso etcétera entonces me parece a mí que en esta recepción del concilio esta segunda parte me parece a mí que es importante no solo sociopolítica económica que es irrenunciable sino también una mediación antropológica sexual cultural de género etcétera entonces yo creo que la dimensión que no encontraba en algunas comunidades lo que sea son estas un bienestar que hace evidentemente que hace evidentemente que haya que aguantar muchas cosas y aquí sabemos ahí está pero el punto cada uno lo ha expresado a su manera eso de parecerse a Jesús entonces a mí cuando yo veo a alguien eso que se parece a Jesús sea la cocinera a quien yo le le cito mucho no sabe nada de lo que estoy hablando ¿verdad? nada ni entendería nada gracias a Dios ¿verdad? pero el que pasó haciendo el bien ¿verdad? o lo otro de Ayacurí con Monseñor Romero Dios pasó por el Salvador ¿qué tontería? ¿y cómo me salvo yo? ¿si me voy a salvar diciendo que Jesús es el Señor? pues dígalo si le gusta pero hay otros que han dicho y creo yo que ha jalado más a la gente de aquí ¿verdad? yo digo Monseñor Romero que me va a dar aquí este me ha dicho que estuvo con Probaño y con las gentes ¿no? es decir es decir es decir esto de la fe cristiana en mi opinión todo comienza con una buena noticia que es una pequeña locura ¿verdad? el buen Dios viene aquí hacerse no señor eso después dirán que es señor ¿verdad? hacerse otra cosa ¿y qué es esa otra cosa? pues que ahora uno lo vea ¿verdad? pues Jesús de Nazaret ¿verdad? entonces ahí veo yo en lo que podemos ayudar unos a otros no criticarnos o no quizás también a ver si si hacemos que Jesús esté presente y que se le vea la cara y que se le vea el rostro y que se le vea la misericordia ¿cómo decía este antes de la misericordia? la simpatía todo eso ¿verdad? pero cuando hay eso bueno hay gente que respira otros no ¿verdad? y yo lo que diría eso como profesionales yo por lo menos de la teología me van a perdonar no engañar a nadie queriendo sin querer quizás nosotros hemos engañado y yo inconscientemente o conscientemente ¿verdad? eso me parece a mí que sí sirve para la reflexión ¿verdad? y no engañar porque la verdad es mucho más bella que los engaños esa es mi mi convicción ¿verdad? y ya no tenía más que decir sino pues todas las cosas que dicen que están muy muy es bueno esto ¿verdad? ahora en El Salvador para los de fuera la última encuesta más o menos luego dice desde la UCA más o menos dicen la mitad se confiesan católicos y hace 50 años pues se confesaban católicos en el 90% lo que sea ¿verdad? luego que no aceptan a Dios el 0.5% ¿verdad? esa es la situación numérica ¿verdad? y de los que no se confiesan católicos hay absolutamente de todo ¿verdad? absolutamente como sabemos ¿no? no sé quién lo ha dicho ¿no? no se trata ahora de nosotros hacer proselitismo a ver si si recuperamos algo o si vamos a ganar ¿verdad? esto no es la champion me van a perdonar yo odio la champion yo en público digo ¿por qué? porque es un principio capitalista ¿qué es lo que vale? el ganar el tener éxito el ser el primero y si uno jugó al fútbol modestamente sensatamente disfrutó no ganó quedó el quinto ¿verdad? bueno perdonen el paréntesis de la champion locuras mías ¿verdad? todo esto que las preguntas que han hecho son importantes ¿verdad? y creo yo que hemos pretendido contestar con cariño y con verdad pero que yo no he visto nada que sustituya yo a Jesús de Nazaret el padre que lo envió y el espíritu que le mueve y las catedrales esas la pastoral de la apoteosis muy típica del Vaticano hoy es otra cosa apoteosis porque es apoteosis 20 cardenales 50 no sé qué en Madrid dos millones a lo mejor hacen muchos bienes ojalá pero para mí nada de eso toca todavía el Jesús que pasó por aquí ¿no? bueno podría seguir y probablemente desvariando más pero su vivienda mi madre sembraba jardines y entre ellas tenía una flor que se llamaba flor de un rato amor de un rato me parece yo soy muy joven bueno no tan joven pero a comparación de algunos me refiero en sabiduría la sabiduría con la edad también este me parece con lo que han expuesto verdad los exponentes que el Vaticano segundo en su primera etapa como decía el padre Víctor este fue bien recibido pero después está la otra etapa que pareciera que que hay un poquito hay un poquito de problema para la recepción entonces aplico lo de la flor de mi mamá dice amor de un rato la flor que se esparce de la mañana hasta las once de la mañana me pareciera que el Vaticano segundo por eso digo puede ser ignorante mi percepción ha sido el amor de un rato la iglesia se ha puesto a tono como decía el padre Pedro con el evangelio en el mundo pero en este momento estamos pasando en una época de invierno llaman otros que vamos un poquito como para atrás de retroceso la pregunta es ¿será que hay que esperar un concilio Vaticano tercero para volver a poner a tono para volver a afinar la iglesia al evangelio o qué es lo que hay que esperar o qué es lo que tenemos que hacer yo creo que hay problemas y situaciones difíciles y graves que merecerían un nuevo concilio el cardenal Lehmann y el mismo Martini que acaba de fallecer parece que lo indicaban algunos creen que estamos en una situación que parece a la que precedió al concilio otros hablan incluso de situaciones que recuerdan al nacimiento del tiempo de la reforma es decir momentos de gran crisis y convulsión en todos los ambientes el problema es con los obispos nombrados en las últimas décadas un concilio ahora humanamente hablando el espíritu puede soplar por donde quiera sería sumamente riesgoso bueno yo pienso que el concilio tiene una envergadura histórica es decir hoy estamos en una época que no es ciertamente la del concilio pero me parece que los principios que pone en movimiento el concilio para juzgar los signos de los tiempos valen para juzgar otros tiempos entonces en ese sentido yo no creo que sería útil embarcarse en otro concilio cuando no hemos aceptado este o sea lo primero tenemos que aceptarlo o sea no fue lo que se ha dicho si hemos dado esa impresión no la hemos dado bien que al principio se recibió el concilio y luego no se recibió no el concilio toma tan de sorpresa a la curia y a la gente que estaba en lo establecido que estaban muy contentos con lo que estaban haciendo que se quedan totalmente sin palabras cuando hubo la primera votación indicativa del concilio para ver si se rechazaba o se aceptaba el esquema que había preparado el Vaticano los del Vaticano pensaban que había algún obispo centroeuropeo revoltoso que estaba como magnificando un disenso cuando la mayoría está de acuerdo con ellos porque nosotros decimos lo que siempre se ha dicho y lo que hay que seguir diciendo bueno cuando se hace la votación y resulta que un 80% eran los que rechazaban y con la curia solamente era un 20% claro se quedaron totalmente despavoridos porque ellos están firmemente convencidos de lo contrario entonces claro ya no podían decir que un grupito de revoltosos no no la mayoría de los obispos del mundo creían que lo que había hecho la curia estaba mal si pero la curia seguía teniendo el poder y sigue teniendo el poder entonces los que no aceptaron esto se callaron pero continuaban teniendo el poder o sea no podían oponer ninguna palabra pero tampoco lo aceptaron no ven estaban en silencio pero tampoco lo aceptaron cuando cambia todo el panorama y viene ya la globalización neoliberal bueno pues entonces cuando viene toda la derrota por ejemplo en América Latina de los movimientos populares bueno pues entonces es cuando nosotros tomamos la iniciativa pero no es que antes se aceptara y luego no se aceptó no 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 los que no aceptaron se quedaron callados pero en su sitio sin moverse no tenían una palabra que decir pero no aceptaron es igualito que los de los acusadores de la adultera se fueron retirando uno a uno pero se convirtieron de su pecado no no simplemente les dejó Jesús destanteados y se retiraron pero siguieron en lo mismo la única que cambió fue la adultera los demás no cambiaron no ven bueno pues estos se fueron retirando y ahora que han hecho otra vez agruparse entonces ese es el punto o sea que no es que el concilio fue aceptado y luego no fue aceptado no 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 es que los que no tuvieron nada que decir y que se veían muy mal diciendo esas cosas ahora que estamos en un ambiente de un totalitarismo de mercado espantoso de una lucha contra todo lo que sea popular terrible una exclusión bueno todo lo que se pueda decir ah bueno muy bien entonces ahora ya no hay ningún rollo se tienen que callar la boca porque ellos están en minoría de todo bueno pues entonces ahora nosotros es cuando hablamos que es lo que he insistido yo de lo religioso y dejamos todo lo demás dejamos el ser hermano dejamos no no lo religioso no ven entonces no es que antes se aceptó y luego no se aceptó no no entonces no creo que tenga sentido decir vamos a embarcarnos en otro concilio cuando lo grueso que planteó el concilio de jugarnos la vida con nuestros contemporáneos desde abajo y sin excluir a los opresores eso no está puesto por ejemplo en Venezuela con la polarización tan grande que existe que es lo que digo yo siempre sistemáticamente los que están aquí que son antichavistas si no piden todos los días para que Chávez acierte no es que sean malos cristianos no son cristianos los chavistas que están aquí que no piden a Dios todos los días porque los antichavistas acierten no son cristianos bueno eso es lo que es lo del concilio todavía nos queda tela marinera por cortar mi interrogante para mí yo siempre me he preguntado ¿qué se hace al interno también de las congregaciones tanto de religiosas de mujeres como de hombres para que nuestras todo el trabajo que realizan todas las pastorales sean encarnadas ¿qué hacemos también los laicos que nos denominamos cristianos y cristianas y comprometidos? esas preguntas siempre las tengo presentes y yo también soy responsable de ello pero a veces nos escudamos algunos y otras veces son ciertas que somos acompañados por religiosos o por religiosas pero como ya usted antes decía el poder siempre existe y va a existir y la autoridad también y a veces los laicos no es que me quiera liberar de esto pero muchas veces los laicos caminamos desde lo que piensan otros y lo que deciden otros y en este caso también muchas veces en El Salvador perdón si me equivoco pero ha sido la experiencia de algunos años mía también aunque yo no he seguido esas órdenes ¿verdad? pero hacemos lo que nos mandan y entonces no dejamos el trabajo que debemos realizar de encarnarnos por hacer lo que no es prioridad y entonces sigo pensando y sigo preocupada con los las jóvenes y los jóvenes que están formando para la vida religiosa si no lo sacamos cuando llegan a sus parroquias donde llegan a trabajar tienen miedo más si le dicen que viene para El Salvador peor más si le dicen que va por el barrio Lourdes o que va por Soyapango ¿qué hacemos? y tenemos y yo cuestiono esto porque yo también me lo cuestiono porque sé tenemos completas vísperas misa diaria y tenemos laudes y para qué nos sirve a veces para qué eso es una preocupación quizás en América Latina y es mi preocupación y muchas gracias si nos iluminan a algunas o si podemos ayudar a que los nuevos formando no solo no partan de lo que dice su formador o su formadora sino que también puedan escuchar los formadores a ellos sus necesidades y su deseo de encarnarse pero que no los tengan a veces encerrados y a veces ahí son infiernos también son infiernos como en las familias lo tenemos también pero entonces dejémonos acompañar ustedes a nosotros y nosotros a ustedes una palabrita sin intentar resolver nada eso es evidente no lo digo no lo digo de verdad porque las preguntas que suenan y las que nos hacemos nosotros bueno no tienen mucha respuesta responden a lo humano y al caminar humano pero así en breve por si donde está yo veo sin ir largamente verdad problema grave hoy eso me lo han ido muchas veces es el poder el de los políticos por supuesto el de la prensa por supuesto el de la prensa antes lo he dicho en un exabrupto el de la industria capitalista del deporte de élite eso es por supuesto el poder pero en esto que llamamos hay un poder un poder hierargía y EREUS es la primera que ve sagrado lo cual complica las cosas el poder de los humanos puede ser mal utilizado pero si se usa no muy bien el poder sagrado eso es otro problema más serio porque además no estoy diciendo nada que no se haya dicho muchas veces pero y el ARG bueno ahí tiene muchas traducciones lo que quiero decir en mi opinión modesta que venga un Vaticano tercero o el segundo siempre va a quedar el Vaticano segundo como han explicado esto sobre todo es un impulso para quebrar ciertas cosas y entre otras que lo de Jesús no es el poder que el poder es la amenaza permanente y recurrente a lo de Jesús pero que es inevitable porque según el Génesis así nos hizo Dios ¿verdad? eso quiero decir que es que es así y que lo demás son expresiones de esa problemática bueno y la segunda cosa que yo creo una cosa que suele generar el poder bueno por un lado suele ser la opresión evidente pero sobre todo el miedo ¿verdad? y entonces dice uno pero que esto es blanco pues no se puede decir que es blanco si al decir blanco se dice de malas formas con insulto ofendiendo eso no pero no por no decir que es blanco yo lo que noto en todo este paquete yo ¿verdad? y otros de otra manera es que Vaticano III o IV o volver al II el I no porque el I no porque el I además dogmatizó el poder y dijo que el obispo de Roma tiene potestas ¿verdad? así dogma ustedes ni saben eso y que es infalible eso es menos peligroso porque solo dos veces ha usado de ese poder pero esto me parece importante podemos cambiar modos de ver y de estar en iglesia o en iglesias que no den por supuesto guste o no guste pero bueno en definitiva hay un poder bueno pues eso y si eso genera miedo ahora yo ¿qué quiero decir con esto? homilía final pero lo vea yo veo y la gente que he conocido aún ¿verdad? ¿qué recursos hay para vivir no en contra de personas pero en contra de una estructura de poder de él donde sea? si bien ¿qué recursos hay? pues Monseñor Romero decía quien la ha necesitado con este pueblo no cuesta ser buen pastor pues vaya que si le costaba le costó la vida vaya que si le costaba ¿qué recursos tenía? la oración ¿verdad? no lo digo como cosa piadosa la oración leía cosas tenía buenos algunos ciertamente consejeros pero la gente y los recursos era lo que veía de bueno en el mundo este lo ha dicho muy bien quizás todavía a un nivel más genérico ¿verdad? pero lo bueno concreto ¿verdad? con este pueblo con este con este con este pues no me cuesta me le costaba mucho tenía todos los obispos en contra menos uno Rivera como lo dejó en su diario ¿conocen el diario pastoral de Monseñor Romero los salvadoreños y salvadoreñas? pues por favor léanlo porque no es que da vergüenza da vergüenza hablar de bueno los que me conocen pues me conocen pero Romero buscaba dónde apoyarse qué moverse y la oración era en el diario dice la primera cosa que le preocupaba seriamente tres le preocupaban una era su vida espiritual y yo cuando leí eso que me tocó leerlo y lo publicamos en la UCA por cierto sin pedir permiso a nadie porque era una cosa evidentemente buena publicar lo de Romero que tenía problemas a ver si hacía bien o no la oración decía ay Dios mío y era un hombre de Dios bueno pero Romero tenía la oración tenía buscaba apoyo en sus hermanos obispos sí y qué pasaba en muchos de ellos del país no lo encontró sino que encontraba lo contrario está en el diario no estoy aquí ¿por qué dices eso 30 años después? porque es verdad importante no una verdad cualquiera y porque si las verdades importantes ni siquiera llegan al público pues entonces se banaliza se trivializa todo incluido la religión en mi opinión bueno pero en positivo Monseñor Rivera obispo compañero de él y era con quien se apoyaba buscaba allí un recurso me tocó estar en Puebla con él y una una noche nos juntamos en Puebla bastantes obispos y había teólogos y como se llamaban científicos sociales que ayudaban y Romero vino donde vi y estaba casi casi sollozando y me dijo no dijo al que le dio padre que gusto estar así entre hermanos con obispos entonces esto no es para me entiende verdad no lo digo en absoluto ni para reírnos pero es que así la cosa hay donde agarrarse a veces cuesta Monseñor Romero se agarraba a eso cuando iba a Roma iba donde el argentino Pironio y cuenta como con Pironio se ayudaba y con el padre Arrube que también y se ayudaba pero esto nada de eso quita el peso de un poder que está allí va y viene o más entonces buscar modos de vivir bueno y Jesús de Nazaret no les cuento pero buscar modos de vivir y yo lo ponga con resistencia con esperanza con apoyos cada uno los que encuentre que se suelen encontrar bueno o en Pironio o en Arrupe o en las cocineras buenas o en los campesinos que este conoce y cito los de este porque conozco un poco más que los de ustedes entonces el tercero yo no sé si va a venir un tercero si va a ser mucho bien si no va a ser mucho bien pero que algo podemos hacer yo he puesto cosas generales yo espero que si esto se ha llenado y los de fuera y yo digo hombre pues ha venido bastante gente no sé qué esperan ustedes yo espero que esperen de verdad lo digo consciente o inconscientemente que aquí hay una fuente de resistir aquí cerquita ¿verdad? hay una fuente de algo ¿verdad? y si van a sus comunidades además de los vivos que espero que encuentren muchos en este país siempre hay un lugarcito ¿verdad? donde ha habido gente que ha tenido un gran amor y eso digo yo que da capacidad para aguantar ese poder que no va a desaparecer pero ojalá y para superar el miedo que pues muchas o no yo no digo que nos quieran introducirnos conscientemente pero que de hecho nos introducen yo creo que he hablado demasiado y pero pues en nombre de la Comisión Teológica Latinoamericana de la Compañía de Jesús y del Centro Monseñor Romero agradecemos a todos ustedes por su presencia y a nuestros cuatro panelistas muchas gracias que descansen